En concierto privado, siguen en sintonía para más detalles. Hoy, mira esto. Se acerca la Navidad y Alejandro Fernández nos trae un regalo navideño. Que a mí en lo personal me fascina. Disfruta con él y Giselle Blondet, una velada inolvidable. ¿Cuán importantes son las tradiciones para ti? Entre cándidas confesiones. Como mi padre me ayudó a mí, yo les daría la mano a mis hijos. Y momentos especiales. Alejandro Fernández, un regalo navideño. Esta noche en las 19 Centro. Siete de nueve parejas se accidentaron en Bailando por un Sueño Internacional. Y este domingo, los jueces arremeten sin compasión. Aquí no venimos a regalar notas. Bailando por un Sueño Campeonato Internacional. Este domingo a las 8 o 7 Centro. Nuestra marca, Cenota. Nuevo Chevy Malibu. Tengo tres hijos. Mi casa está en la calle Pine, pero mi oficina está en la calle Magnolia. Acabo de vender esta casa. ¿Vendimos? El otro agente. Mando mis e-mails de la calle Main. ¿Qué piensas? La práctica de mis hijos es en la calle Quinta y yo hago mis compras en la calle Guadalupe. Por eso necesito una red que funcione donde yo vivo. Un lugar que se llama calle Painolia Men Quintalupe. La nueva AT&T funciona en más lugares como en la calle Painolia Men Quintalupe. La nueva AT&T funciona en más lugares como en la calle Quintalupe. Vivera en Cuba. ¿Alguna vez te preguntaste qué hacen las abejas cuando nadie está mirando? Ahora, únete a la fiesta. DreamWorks B-Movie. Clasificar abeje. Ahora en cines. Nuestra marca, Cenota. Nuevo Chevy Malibu. Este lunes en Así es la Vida. John debe mucho dinero. Hoy mismo tiene que desocuparme la casa. Su enamorada Barbie quiere ayudarlo. Nadie me puede impedir que lo ame en silencio. Pero John se enfrenta a un dilema mayor. Yo quiero que tú seas el novio de mi hija. ¿Qué? El dinero o el amor verdadero. Hola. Así es la vida. Este lunes en horario especial a las 10.30 de la noche 9.30 centró por Telefutura. Estar en Primer Impacto. Univisión está de fiesta y les trae como regalo de Navidad una historia excitante que te hará vivir una gran pasión. Siento que me estoy enamorado. Una superproducción filmada en escenarios reales toman vida junto a un extraordinario elenco para hacerte vivir una época mágica donde el fuego de un amor que hará estallar en mil pedazos. Prepárense para una gran producción, el gran estreno de Pasión. El martes 4 de diciembre a las 9.80 centró por División. Preferido por todo el mundo. Y todo el mundo no puede equivocarse. Inglés sin barreras. No contiene gramática, sino conversación de la vida diaria. Todo explicado con sencillez y traducido al español. Tiene uno que tratar de aprender inglés para poderse comunicar más con sus hijos. Por algo nos llamamos Inglés sin barreras. Ya somos parte de esta comunidad. Tenemos que hablar en idioma. El inglés sin barreras es el mejor que puede existir ahora en el mercado. Yo definitivamente recomiendo a la gente aprender inglés. 1-800-803-0000 1-800-803-0000 Hoy todos califican para comprarlo a plazos. Hable inglés sin barreras. Con el curso que vale más de lo que cuesta. 1-800-803-0000 Atención. Ahorre miles y miles en nuestra venta de etiqueta roja en autos de calidad usados. Atención. Ahora, nuestra etiqueta roja en todos los nuevos del 2007. ¿Dónde? En SAP Chevrolet. Imagínense. 0% por 60 meses. 1.9 por 72. Esta etiqueta roja es por tiempo limitado. Es una venta histórica. No se la pierda aquí en SAP Chevrolet. Visítenos o llámenos al 866-573-1122. Y como siempre, ¡los esperamos! Llegó la venta más esperada del año en Dirdens. Solo este viernes, sábado y domingo. Dirdens abrirá sus puertas desde las 8 de la mañana con increíbles ofertas. Televisor Plasma LG. Computadora portátil. Estéreo con CD. Teatro en su casa. CD. DVD. Espectacular DVD. Moderno MP3. Gran variedad de juguetes. Silla gratis con su compra. Teléfonos celulares gratis. Ahorros inigualables. Y abrimos desde las 8 solo este viernes, sábado y domingo. Abre puertas para Vigilance. Ford celebra 5 días de acción de gracias con cero enganche, cero primer pago, cero al firmar y cero en mantenimiento al arrendar cantidad de modelos. El dinámico Ford Fusion. El novedoso Ford Edge. El legendario Ford Mustang. La poderosa F-150 Super Crew y más. Todos con cero enganche, cero primer pago, cero al firmar y cero en ganar. En mantenimiento. Pero apresúrate, se acaba este lunes. Noticias Univisión 34 a las 6. Siempre a su lado. A las 6. ¿Qué tal? Les saluda Raúl Peinber. Millones de personas se lanzan a las tiendas en busca de las mejores ofertas. Pero, ¿qué tan buenos han sido los descuentos de esta temporada? Tendremos el reporte completo a las 6. Y en vivo desde el Staples Center le tendremos un reporte de la pelea entre Fernando Vargas y Ricardo Mayorga. También Tito Trinidad que enfrentará a Roy Jones. Tenemos entrevista. Recuérdelo, hoy los esperamos a las 6. No quiero volver a verte, Diego. Y todo por culpa de Mauricio. Como parte de un plan, al enterarse de los encuentros entre Azul y Diego. Por lo que Diego esta noche, desafiando todos los peligros, va a enfrentarlo. No me muevo, decías que no hablé. Al nacido te voy a enseñar. Mauricio tiene a Diego donde quería y ahora completará su venganza. Tú, Azul, tienes la misma enfermedad mortal que yo. Cantente estará esta noche a mar sin límites. A las 8 de septiembre por Univisión. Este es un breve informativo de Noticiero Univisión. Un crucero repleto de vacacionistas naufragó en una zona de la Antártica tras chocar con un enorme témpano de hielo. Le diremos cuál fue el destino de los pasajeros y la tripulación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda a Sergio Urquiri. Para hoy estaba prevista la comparecencia ante un juez en Aruba de dos hermanos sospechosos de la desaparición de la adolescente estadounidense Natalie Holloway en 2005. También en Amarillo, Texas, los convictos de abuso sexual podrían enfrentar la prohibición de comprar o vivir en casas nuevas. Y en la segunda parte de una serie especial veremos cómo la tecnología digital está dando un ritmo muy diferente a la forma de escuchar y grabar música. Esto y mucho más hoy en Noticiero Univisión. Acompáñanos. La magia de Sprint Speed te acerca a los que más quieres. Descúbrela con el nuevo M300 de Samsung con cámara integrada y con toda la variedad de teléfonos Sprint. Entre cándidas confesiones con Giselle Blondet, Alejandro Fernández nos trae un regalo navideño. Esta noche. ¡Es todo, Lindsay! El rabbit es cuestión de amor. X-L3. ¡Gripa! Y por eso sabe tan deliciosa. Y por eso sabe tan deliciosa. ¿Qué tal les saluda Teresa? 2003, para pasear a toda la familia. 11,900, 197 al mes. Pero llame ya. 1-866-917-0724. Visítenos y maneje al momento. Este segmento es presentado por AutoZone. Llegué al son. AutoZone. Y nos volvemos. Mónica toma el control de la compañía y comienzan a rodar cabezas. ¡Me alargo! ¡Espresa! Empiezan a cambiar las cosas. Y ahora en adelante, vas a ser mi chofer. Llevar y traer a la licenciada Paula, era ese pedacito de cielo que me quedaba. Un capítulo decisivo. César Luis invirtió fuerzas. Prometió irse a ver si Paula lo tenía. Y el día de la partida llega esta noche. Lo que pasará, descubra, ven yo amo a Juan Quirendón. A las 7600. Hay una marca de herramientas hechas para superar sus necesidades. Duralax. Hechas para durar. Duralax. Herramientas forjadas con manos más largos para mayor palanca. Exija Duralax. Hechas para superar sus necesidades. Duralax. Solo en AutoZone. Dos personas compiten por 25 mil dólares. Viajes completamente gratis. Y un premio especial por Navidad hasta de un millón de dólares. Desafío del Sabor. El primero de diciembre a las 12, 11 Centro. Hoy es el día para encontrar el detalle perfecto en la avalancha navideña de regalos de JCPenny. Sorprende a tu pareja y déjate querer con Ambriel. Porque Ambriel es un toque de sensualidad para cada cuerpo. También tenemos una gran selección de pijamas, camisones, baby dolls, brasieres y panties para todo tipo de mujer. Puedes ganar estos y muchos otros regalos visitando Univision.com. La uniclave JCPenny. Fernando Colunga regresa para hacerte vivir una gran pasión. El martes 4, Univision. ¿Qué tal amigos? Aquí Ricardo y Juanito de Zapp Ford. Nosotros nos hemos convertido en el lote de preferencia de la comodidad por nuestros precios bajos, selección y tremendo servicio. Con una increíble selección en autos usados como Toyotas, Hondas, Nissan, Chevy y obviamente Ford. Si no la encuentra aquí, no la encontrará. Se lo garantizo yo, Ricardo y Juanito. Variedad, selección y precios bajos solo aquí en Zapp Ford. Estamos en Alamedia, Stassen, en Huntington Park. Vengo, llámonos al 888-969-1414. Y como siempre, ¡los esperamos! Para descubrir el alma de México, ven a Michoacán. Déjate conquistar con su belleza. Enamórate de su cultura y apasionate con su impresionante naturaleza. Ven a Michoacán, un lugar donde el alma siempre está a flor de piel. Mexicana te lleva a Michoacán cinco veces a la semana con excelentes tarifas. Los Ángeles Morelia, 288 dólares, viaje redondo. México, más allá de tu imaginación. Atención, ahorre miles y miles en nuestra venta de etiqueta roja en autos de calidad usados. Atención, ahora, nuestra etiqueta roja en todos los nuevos del 2007. ¿Dónde? En Zapp Chevrolet. Imagínese, 0% por 60 meses, 1.9 por 72. Esta etiqueta roja es por tiempo limitado. Es una venta histórica. No se la pierda aquí en Zapp Chevrolet. Visítenos o llámenos al 866-573-1122. Y como siempre, ¡los esperamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Raúl Pein. Yo soy Teresa Quevedo. En Solo Noticias, aquí en Univisión 34, millones de personas se lanzan a las tiendas en busca de las mejores ofertas del año. Pero, atención, ¿qué tan buenos han sido los descuentos en esta temporada? Se lo vamos a decir. Gran preocupación y también hay alerta por el regreso de los vientos de Santa Ana al sur de California. Se trata de más unidades, más bomberos y todas ellas muy bien equipadas las unidades y listas para entrar en acción en caso de que se presenten nuevamente los incendios. Más detalles en tan solo unos minutos. Y tendremos todo el reporte completo en vivo desde el Staple Center de la contienda entre Fernando Feroz Vargas y Ricardo Matador Mayorga, esta noche aquí desde el centro de Los Ángeles en Acción Deportiva 34. Cuidado si maneja y toma, la policía ya ha hecho 618 arrestos a conductores por manejar en estado de ebriedad a las 6. Sí. Millones de personas a través de todo el sur de California salen desde temprano a centros comerciales de toda la región. Buscan las mejores rebajas. Los que no descansan tranquilos son los bomberos de la región que siguen en guardia preocupados por los vientos de Santa Ana. Se discute en la capital de México el derecho al voto de los residentes capitalinos, algo que beneficia a cientos de miles que viven aquí en el sur de California. La última y se va, dijo Fernando Feroz Vargas.